Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi e-mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer. ¿Y si por el destino vosotros volviéseis a cruzaros en Internet, en la vida? Un mensaje podría cambiarlo todo. ¿Qué quiere esta persona de ti? ¿Realmente siente algo especial? ¿Volverá enamorarse, Cáncer? Algunos seréis pareja, otros tenéis una relación a distancia. O una persona a la que recordáis desde hace muchos años, y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, cómo se siente. ¿Y quiénes sois para esta persona? Cáncer. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros. Encontraréis el botón de unirme en el canal en el inicio o puede ser al lado de suscribirse y tenéis muchísimo contenido mágico. Y más que voy a subir, ya lo veréis. Empecemos, Cáncer. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer. ¿Quién eres para él o para ella? Tu respuesta está aquí. Un seis de copas, un once a once. Guías. Quiero invitarte a salir. Cáncer. La estrella en la base de la baraja. ¿A quién le escribiré a tu persona, amigos? Entre el rey de copas, Scorpio y la reina de copas, que eres tú la vidente. Hay unas. De bastos, Aries, Leo y Sagitario. Nosotros estamos en contacto. Recibirás un mensaje extraño, aunque haya pasado tiempo. Y hay mucha intuición entre estas cartas. Manifestación Cáncer. Una estrella. Número 17. Acuario. ¿Será que vuestros guías os han puesto en este camino? La templanza número 14, Sagitario. Un seis de copas, me acuerdo de ti toda la vida. En mi corazón y en mi mente estás. Con sol en Scorpio. ¿Y qué le gustaría a tu persona? Enviarte un mensaje o llamarte para poder verte. Salidas, Cáncer. San Miguel, Sagitario. Escorpio. Invitación, la estrella. Y un 11-11. Cada vez que os veáis, tendréis esa sensación en vuestro corazón, estómago, de que estáis completamente enamorados. Vuestros guías ya os dicen Cáncer. Un 11-11. Sí estaréis juntos. ¿Qué más? ¿Cómo está tu persona mientras? Algunos estáis separados. Solo hay que ver el 11-11. guías. ¿Qué siente esta persona por vosotros? Tenemos una reina de espadas. Alguien ha sufrido mucho. Se acerca un juicio final. ¿Cómo te ve Cáncer? ¿Ha habido bloqueos? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? ¿Qué volveré? Tiene esta idea en la cabeza. Una oportunidad. Guías. ¿Qué siente? La justicia y unas de copas. ¿Cómo te ve? Cáncer. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? Un 9 de pentáculos. La luna en Virgo. Una mujer o un hombre muy afortunados que sois. Entrará la riqueza de aquí. Puede ser a dos o tres meses. Un paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Me quedo prendado al verte. He estado enredado, amor. Un 8 de espadas, Géminis. Y no me había dado cuenta que ya había tocado fondo. Esta persona puede estar divorciada, separada. Tiene o los tuvo grandes problemas. Una reina de espadas. Esto es calidad. E inteligencia. Se acercará un juicio final. Número 20, Scorpio, Plutón. Y la reina de espadas es honesta y clara. Podéis recibir consejos de los vuestros, quiero decir, padres, amigos o hasta de la pareja. Los ciclos se hablen con Scorpio y están aquí muy encima de las nubes. Si me es mariposas, cáncer, es hora de romper un ciclo en tu vida. Y no solamente serás sentimental. Puede ser laboral, de vida, una casa, amigos, entorno. Necesitáis pensar con claridad con esta reina de espadas. Hablando de claridad, unas de espadas. Podréis encontrar, además, muchas soluciones con ella. A los contratiempos. San Rafael, ¿qué siente? Un as. De hecho, hay varios. Guías. ¿Cómo te ve esta persona? Luchando. ¿Cómo te ve? Hay que dejar algo atrás. Cáncer, ya lo tenías. En ese juicio final, nueve de bastos, diez de bastos, sagitario, ambos. Puede ser ese peso que lleváis encima del amor, pero hay mucho más. ¿Cómo es tu vida ahora? Coge un cuaderno y escribe en una lista aquello que no quieres. Pueden ser entornos, un trabajo, un negocio nuevo que quieras emprender, una nueva casa, cáncer, la relación que tienes. Evalúalo. Porque así no podemos seguir. Aquí hay lucha. Estáis determinados. Cáncer. Esperanzados. Con la templanza. Sagitario. Ya estaba aquí. San Rafael. ¿Qué siente esta persona? ¿Cómo te ve? Guías. ¿Qué ocurrirá? Amigos, nuevos caminos. Con todas estas cartas. El seis de bastos, un duro sacrificio. Dejando todo atrás. San Rafael, nueve de copas, piscis. Te esperará algo mejor, cáncer. ¿Qué siente? ¿Qué le gustaría tener contigo, cáncer? Guías. ¿Cómo te ve esta persona? ¿Qué sucederá entre vosotros dos? San Rafael. Estáis esperando. ¿Algún tipo de movimiento a la justicia? ¿Es cierto que esta persona te quiere? Siete de copas, escorpio. Ambos teniendo muchas fantasías juntos. Este camino ya es imparable. Con este seis de bastos habrá sacrificios, cáncer, pero será para conseguir una vida mejor. Señor, yo siento que alguna de vuestras personas, si tiene una separación o divorcio, lo tuvo. La justicia nos marca el camino, el de la verdad. Alcanzando no una ilusión, sino muchas. Esperanzados. Acuario libre y Géminis. Aquí hay contacto. Un dos de bastos, aries. Un nueve de copas, piscis. Esperas abundancia. También material. Que entre más dinero, por un trabajo, o los tuyos, también tengan esta gran riqueza con el as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Cáncer. ¿Qué más siente? Un caballero de pentáculos. Aquí hay mucho dinero, amigos, para vosotros. Esto ya podríamos verlo a largo plazo. San Rafael. ¿Qué siente esta persona? ¿Cómo te ve, cáncer? ¿Quién eres para él, para ella? Guías. San Rafael. ¿Qué os asusta? Cáncer. Esta persona también se encuentra abatida bastantes veces. En este espacio de la luna, el viaje será inminente. No va a tardar un año. Acuario número cero, el loco. Tú aúllas. O eres la luna, ambas cosas. Una manada. Un caballero de pentáculos. Mira, la ansiedad que supone querer comenzar una nueva vida o tenerlo todo solucionado. Y a veces no es posible, cáncer. Debemos esperar. Por eso, la reina de espadas te va a ayudar muchísimo. Con una mente brillante. Y brillante como el sol es este caballero, tu persona. Virgo y Leo acercándose con un corazón lleno. Será hora de quitarse la armadura. Cáncer. ¿Qué siente? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Qué más desea esta persona? San Rafael. San Miguel. Iluminadnos. Tenemos un dos de copas, amigos. Guías. Voy a deciros esto, cáncer. Amigos, esperad un momento. Mirad. Acabo de introducirlas. El seis de copas, sol en escorpio. Ya lo teníamos aquí con San Miguel. Y una reina de copas, cáncer, eres tú. Necesitas salir de donde estés. Si es que tu vida no te está gustando demasiado. Estos cambios te llevarán al éxito. La reina sabe por dónde ir también. Este es un camino visionario de alguien que tiene sueños y sí los cumple. Un dos de copas. Vamos a sacar, amigos, dos cartas más. Guías. La estrella. Te llevarán a buen puerto, cáncer. San Rafael. ¿Qué quiere? ¿Qué sucederá entre vosotros dos? Cáncer. Tenemos aquí otra vez varias cartas. Saquemos una más. ¿Qué sucederá entre vosotros? ¿Y qué nos confesaría esta noche? Voy a dejar la fuerza, cáncer. Veamos a ver. ¿Qué hay? Fuerza, valor. Caballero de bastos, sagitario y escorpio. Las cosas irán mucho mejor, cáncer. Aunque debes hacer esa revisión. Si tú crees que no hay nada que cambiar, entonces quédate donde estás. Si no, cáncer, hazlo. Toma ventaja. La estrella número 17, Acuario. Una reina de copas y una carta, como esta. Domina tus emociones y pensamientos para llevar tus ideas hacia donde quieres. También alguien se ha enamorado profundamente, no de una ilusión efervescente, sino de estrellas que siempre están en el cielo, cuando podemos mirarlas. ¿Y qué quiere? Un dos de copas, Venus y cáncer, eres tú. Un caduceo, una persona que bien podría ser de tu pasado, entregándote un regalo. Alguien muy familiar. Con el seis de copas apareciendo dos veces. La carta de la estrella también. Cáncer sigue adelante. Tú ves el 11-11, pero hay muchos más números. Puede ser el 222-17-17-0808-1414. ¿Qué números veis? Cáncer. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea. Durante las noches, alguien también te ha buscado. ¿Se habrá bloqueado cáncer? En los sueños no sucede eso. Reflejamos lo que nos pasa y otros sueños que son premonitorios. Bendiciones y gracias. Feliz semana.